Hoy estamos celebrando el primer año de la Biblioteca Bucha de Fría, acá en Asunción, Paraguay. Nuestra biblioteca acogió a muchos compañeros, compañeras no solamente de Asunción, de Paraguay, sino que de toda nuestra América. Tuvimos visitas muy importantes y caras a nuestros afectos. Estuvieron compañeros de la República Bolivariana de Venezuela, estuvieron compañeros de la Argentina, estuvieron compañeros de Uruguay, estuvieron de Bolivia, también de Brasil, compartiendo momentos, charlas y debates acá que hacen a nuestra América. Esta biblioteca cumple con una función importante de formación de política, donde damos a conocer y llevamos en práctica las ideas de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría. La biblioteca se está consolidando como un espacio importante de debate, de análisis, de lectura. Un año de la biblioteca significa un logro muy importante, tanto para la cultura como también para esa amistad que abrimos hacia Latinoamérica. En este caso específicamente hacia Venezuela, Cuba, en fin, nuestra América, como decía Martí. Leer, conocer el pensamiento, sea en la poesía, en la política, en la novela, en la parte más científica de estudios, es sumamente en sí fundamental para ir creciendo, para acercándonos más y así Latinoamérica, nuestra América, vamos llevando juntos.